Hola amigos, bienvenidos a Yoltik otra vez En esta ocasión nos encontramos en la Roma Específicamente en la plaza Romita Acompáñenme a recorrerla En la antigüedad era un pueblo, sin embargo Con el avance de la civilización Se fue quedando en el centro de la ciudad Es un pueblo muy bonito Conserva algunas estructuras de la antigüedad Y los colores Está un poco escondido, pero es muy muy bonito este lugar En las calles de este antiguo pueblo Ubicado en el centro de la Roma Se grabaron algunas escenas de la película Los Olvidados de Luis Buñuel Se hizo muy famosa esta zona por ese evento Es una de las tantas historias que tiene esta ciudad Increíbles, maravillosas Los domingos en la Romita se pone un puesto muy rico de comida Los invito a conocerlos Los cop pleasos de Acuinas de la Palma Fue de los Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.